Baby, nunca ama, naru dama, kaman no ye, ame deroga Adiós, ayo chingus, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Guay, esta semana estuvo bien cabrona, o sea, regresé a la escuela Y supuestamente a mí me iba a dar tiempo porque yo ya me había organizado Dije, este día subo video, este día otro grabo y así, ¿no? Y resulta que se suelta el diluvio aquí por donde vivo estuvo lloviendo como 3 días Y no pude grabar porque luego se escucha el ruido del agua Pero, pues nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy Así que, pues quédate conmigo Seguramente si eres fan de los K-dramas te preguntarás ¿Qué ha pasado con la actriz Paul Shingei? ¿Por qué no la hemos visto en ningún nuevo proyecto desde el año pasado Tras su exitosa y refrescante participación en el drama Doctors? ¿Qué sucedió luego de mostrarnos tan agresiva interpretación en la historia? Lo cierto es que la actriz, posterior a su participación en Doctors Recibió varias ofertas de protagonizar nuevos K-dramas Pero ella decidió darse un tiempo antes de aceptar un nuevo papel Y concentrarse en su carrera como modelo En su gira de fan meetings por las principales ciudades de Asia Y su trabajo dentro del cine coreano Luego de su éxito en el drama Doctors La actriz se preparó para el estreno de la película Hyeong Que fue en noviembre de 2016 Donde interpretó a un personaje secundario como entrenadora deportiva En esta película trabajó al lado del integrante de Exodew Y del actor Yoo Jung-so En este mismo periodo de tiempo Se anunció que Park Shin-hei estaría participando en la película The Silent Witness Que sería estrenada durante 2017 Y donde la actriz interpretaría a una abogada La historia de esta película se centra en el asesinato de un hombre multimillonario Y donde su hija es la principal sospechosa Las grabaciones de esta película se hicieron durante octubre de 2016 A febrero de 2017 Por lo que actualmente se encuentra en la etapa final de postproducción Y se espera que en los próximos meses se estrene en los sinos de Corea del Sur Durante 2016 también apareció en el famoso programa Running Man Para ser exactos en el capítulo 304 A inicios del año También participó en el video musical para el tema Wish Del cantante Jung Jung A partir de ese momento Park Shin-hei ha estado inactiva en el mundo de los dramas y de las películas Durante junio de este año Park Shin-hei estuvo envuelta en un pequeño escándalo amoroso Pues varios comentarios maliciosos y difusión de información falsa Decían que ella y el actor Choi Tae-jong estaban en una relación Todo esto se originó gracias a una foto y un video Donde se ve a ambos actores que salieron de vacaciones Ya que ambos van a la misma universidad Y son compañeros de agencia Pasan algún tiempo juntos Por otro lado La compañía declaró que todos eran rumores Y que los fans de ambos conocían de la buena amistad que existe entre los dos A raíz de esto La agencia de Park Shin-hei Anunció que había iniciado con medidas legales Para denunciar los comentarios maliciosos y rumores sobre la actriz Declaró que se tomarían acciones en contra de quien difundiera información falsa O hiciera comentarios de agresión y acoso sexual a Park Shin-hei Poco después de eso En una entrevista para Vogue Taiwan Reconsideró su idea de casarse a los 30 años Ya que en el pasado había dicho que quería casarse antes de los 30 En esta nueva entrevista dijo que aún era muy joven para pensar en el matrimonio En julio de este año Se informó que había enviado un carrito de café Al set de grabaciones donde su amiga Cristal del grupo FX Se encontraba grabando un nuevo K-drama Ellas se conocieron en 2013 cuando trabajaron en el drama The Hears En este mismo mes La actriz Seo Shin-hei Quien debutó un año después de Park Shin-hei La eligió como su modelo a seguir Esto durante un programa de televisión Donde dijo que admiraba a Park Shin-hei Por su imagen y su actuación natural Añadió que la actriz tiene una aura muy bonita Durante junio mostró su apoyo a su amigo Lee Honky Del grupo FT Slant Al promocionar el nuevo tema del grupo en sus redes sociales Donde compartió parte de una conversación entre ambos Por otro lado también mostró su apoyo a la banda de K-pop 100 Blue Con quien mantiene una bonita relación Ya que es de todos conocido Que Park Shin-hei mantiene una gran y muy cercana amistad con la banda Debido a que ha trabajado en varias ocasiones con algunos de los miembros Como en el drama You're Beautiful, He String y The Hears Además de que durante varios años Ha sido relacionada sentimentalmente con el vocalista Jung Jung-hwa Y hasta el momento es una de las parejas ficticias más populares Dentro de los fans de los K-dramas Ella mostró su apoyo asistiendo al concierto de Sin Blue Y subió fotos con los miembros a su Instagram En cuanto a publicidad Park Shin-hei ha estado apareciendo en diferentes revistas de Asia como Vogue Taiwan Ha sido modelo para Bench, Molseon, Roem, Tata Timol, Swarovski, Jenny House, Ryo, Alton Sport, H-Style, Visa Korea, Agatha Paris y Millet Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Este es un poco de información de lo que ha estado haciendo Park Shin-hei Desde su término del drama Doctors La verdad es que varias personas me habían preguntado Y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero te haya gustado Aquí abajo en los comentarios dime que opinas acerca de esto Y si tú sabes alguna noticia sobre Park Shin-hei la puedes dejar acá abajo Para que más personas se enteren Y pues nada sígueme en todas mis redes sociales Suscríbete al canal Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye